Música Gracias a ustedes por estar ahí como siempre, como cada mañana. Llegamos al Café Caliente y hoy tenemos la visita de José Manuel Acosta, quien es presidente de Crefobi. Crefobi es una institución dedicada a la promoción y fortalecimiento de bibliotecas y sobre todo un amante de la lectura y de los libros. Con él vamos a hablar de estos temas hoy viernes, que nos visita. Buenos días José Manuel. Para mí es un honor estar aquí en este importante programa y bueno, estamos en la mejor disposición de contestar algunas interrogantes, ya que el día 23 de abril se celebró el Día del Libro y del Bibliotecario. Eso tiene una razón muy importante y es que el día 23 de abril, pero en el año 1616, murió Miguel Cervantes Isavedra y también murió William Chestnut, el de Romeo y Julieta. Ya saben los amigos televidentes que Miguel Cervantes escribió El Quijote, la obra cumbre de la literatura hispanoamericana y yo diría mundial. Y murió también el Garcilaso de la Vega. El día 23 de abril se celebra desde el año 1995 a nivel mundial el Día del Libro y del Bibliotecario. Algo importante que observar es que también se celebra el Derecho de Autor y el Día del Español, ese día, el 23 de abril. Es decir, que tenemos concentrado en esas fechas todo lo que tiene que ver con mantener la memoria y el origen y sobre todo la continuidad de la literatura en todas sus vertientes. ¿Es así? Sí. Una pregunta. Hoy día, de la tecnología, del libro digital, el libro impreso es el protagonista de las ferias del libro. No, al revés. Ah, bueno, sí. Sí. Sí, el libro físico. El libro físico impreso. Claro, claro. Sí, tiene razón. ¿Cuál es la proporción hoy día? ¿Impacta realmente? ¿Está la gente interesándose por buscar libros y leer? Bueno, ahora como nunca en la República Dominicana, se están haciendo esfuerzos por la lectura. Porque recuérdate que a través del Ministerio de Educación, voy a ser honestos, como nunca ahora se está promoviendo la lectura. Ahora, el 4%, todo parece indicar que es un proceso, esto medio lento, tú sabes. O sea, la lectura no es sinónimo de que ya el país está leyendo como nosotros quisiéramos. Hace varios años, Funglode hizo un estudio y solo el 25% de dominicanos leía. Over, de Marrero Aristi, era el libro que más se había leído, la novela. En definitiva, muy, muy pobre, un 25%. Ahora, las estadísticas del Ministerio de Educación, hablan de que solo un 12% en educación, los niños, pasaron la prueba. Ahora, yo siempre digo, hay que ver quiénes son los que nos evalúan. Pero en definitiva, se está haciendo un esfuerzo desde el Ministerio de Educación, pero los objetivos que nosotros queremos lograr, de ser un país de lectores, no ocasional, sino frecuente, no se está logrando. O sea, que hay una pequeña contradicción ahí. Manuel, es interesante lo que usted está planteando y tu trabajo. Te felicito por eso. En las estadísticas, como dominicanos, aquellos que leen no pasan de 40 libros en la vida entera. Los países desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos y Inglaterra, pasan de 300 libros leídos. Entonces, ahora veo que la Unión de Escritores de la Provincia de Duarte está motivando un concurso infantil de lectura. Conjuntamente con el CREFOG. ¿En qué consiste eso? ¿Y cómo pueden accesar los niños para que participen en ese concurso? Si nosotros participamos en una Olimpiada de lectura, como le denomina educación, recientemente, con el distrito, en el distrito 0705. Y la verdad que fue interesante, tú sabes. No, no vimos, porque recuérdate que la lectura es un proceso que comienza en la familia o debe comenzar en la familia. Y yo te pregunto, ¿la familia dominicana está leyendo? No, la familia dominicana debe hacer mayor esfuerzo para la lectura. Eso es un componente y hay que tratarlo después. Pero fue interesante ver niños que tú le preguntabas y habían leído 80 libros, 40 libros. Esa Olimpiada tuvo que ver mucho con Salomé Ureña de Enríquez. Y la verdad que es interesante que los niños pudimos preguntarle quién fue Salomé Ureña de Enríquez. Cuál fue su obra literaria y pudieron hablar ampliamente. Ahora, el día 10, el jueves, próximo a las 3 de la tarde, el equipo para la creación y fortalecimiento de bibliotecas, Ecrefobi, la unión de escritores de la provincia de Duarte, tiene otro concurso. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Bueno, incentivar la lectura en las escuelas, en los colegios, de manera libre. Ahora no va a tener este concurso de lectura libros específicos, sino que los niños, las niñas, los adolescentes y algunos jóvenes, aunque infantil, van a leer de manera libre. El ayuntamiento en esta oportunidad lo va a incentivar contable al primer lugar, una orden de compra por 3 mil pesos, observen para útiles escolares, para asuntos educativos, y también vamos a entregarle libros. A los tres primeros lugares vamos a hacer esa consección a nombre del ayuntamiento. José Manuel, una Ecrefobi, ¿cuál es, entre otras cosas, qué trabajo está realizando para fortalecer las bibliotecas y la lectura? En la región nordeste y parte del país, Ecrefobi es el que forma los bibliotecarios, los auxiliares. Nosotros ofrecemos curso de auxiliar de biblioteca para que el personal que esté en biblioteca mínimamente dé un servicio a los usuarios, importante, o sea, número uno, la formación de los bibliotecarios. Esos bibliotecarios que tú observas en las escuelas, quienes los hemos capacitado, somos nosotros, como Ecrefobi, número uno. Número dos, nosotros trabajamos también con la integración de los bibliotecarios. Hemos realizado cinco congresos. En octubre 22 o 21, depende del domingo que caiga, Ecrefobi reúne a la mayoría de bibliotecarios de la región nordeste con un análisis sobre el libro electrónico, sobre las estadísticas de lectura que arroja el país. En definitiva, Ecrefobi es un organismo de integración de bibliotecarios. Todo a la región. Manuel, ¿cuáles son los requisitos que requieren los niños para participar? Que sepan leer y escribir. ¿Y edad? De siete años en adelante. Nosotros tenemos el día 19, reinauguramos una biblioteca en la vía Ferra a los Rieles, que Francis sabe que esa biblioteca está siendo mantenida con una colaboración del ayuntamiento. Agradecemos a la alcaldía y trabaja en la mañana y en la tarde. Entonces, qué gusto le da a uno ver un niño de siete años, ocho años, que ya sabe leer y escribir. El requisito para participar en el concurso y ser miembro de Ecrefobi sencillamente es el amor por la lectura. Mire una cosa, José Manuel. Entrando ya en un análisis más profundo, ¿qué propone Ecrefobi? Como mecanismo de incentivar y de verdaderamente buscar que los dominicanos o por lo menos los franco-macorizanos fijemos la vista hacia un libro y que lo hagamos parte de nuestra cotidianidad. Bueno, nosotros siempre hemos propuesto que la familia tenga un mayor interés en acompañar a sus hijos en la lectura. Si usted va al supermercado y no compra revistas y no le da ejemplo a sus hijos, no es verdad que van a tener el amor por algo que no conocen. Eso tiene que comenzar en la familia. Inclusive, cuando el niño cae en el vientre de la madre, hay que pensar a contarle cuentos al niño que está ahí adentro. Alguien diría, bueno, José Manuel está planteando algo. Bueno, es que el hábito, el hábito de la lectura se obtiene en la casa, en el hogar. Si tú llevas el periódico físico, el Nacional, el Hoy, cualquier periódico a tu casa, el hijo lo ve, lo observa y va a tener una curiosidad y va a decir, venga, ¿por qué papi trae el periódico aquí? A propósito de eso, Manuel, la situación real que estamos viviendo hoy en el país con estos índices tan bajos en asuntos educativos, ¿cómo tú focalizas la solución a esta problemática? Bueno, eso comenzó, ya hay que ser honestos. Independientemente de todo, el 4% ha servido para que la educación en la parte física, ¿verdad?, en los edificios, en la comunidad que puede tener el maestro, en la alimentación, eso comenzó, pero ahora eso hay que seguirlo trabajando, porque eso es un proceso, porque hasta ahora los numeritos, las cifras, las estadísticas, te dicen a ti que falta un gran camino por recorrer, pero la buena noticia es que eso es al paso, eso es como proceso, de manera que yo pienso que hay que seguir trabajando y decirle a la gente que la lectura te libera, te cura, tú no ves una persona, un lector en la cárcel, lo hay, ni modo, pero una gente que lea fácilmente nos cae en la cárcel, porque un lector es una persona que respeta las señales de tránsito, un lector es una gente que nos roba o roba el lector, tú dirás que sí, hay muchísimos lectores que roban, gente que han caído presos, pero el que lee tiene otra forma de vida, o no es así, o para qué es la lectura, es para nosotros ser mejor seres humanos, de manera que yo pienso que hay un, este es un buen momento para nosotros decirle a la gente que la lectura comienza en la familia, o pero si el niño no ve al padre leer nada en el día, qué va, qué va a aprender, qué lee, es ahí que debe de comenzar la lectura en el hogar, y luego en la escuela. Hablando de escuelas, ¿qué hacen, qué están haciendo actualmente por este tema? Aunque usted dice que el Ministerio de Educación ha promovido y que es justo reconocerle, pero no vemos a la fecha efectividad, los niños están siendo más motivados o incentivados porque hay tandas extendidas y eso le dan comida, y otras facilidades, pero el resultado como decía Fulvio, creo que es muy bajo. Julito así en una ocasión se refería a Cuba, sí, van a estar bien alfabetizaditos, pero muertos de hambre, es una forma burlesca. Aquí se le está incentivando un poco con la alimentación, hay que esperar los resultados porque, vuelvo y te reitero, mira, cuando yo me fui a Santo Domingo en el año 1980, hacer mi primer curso de bibliotecología, la verdad que eso era algo para locos. Ahora, en honor a la verdad, hay un pequeño esfuerzo por parte del Ministerio de Educación para que haya un rincón de lectura, ahora hay que esperar y seguir trabajando. Bueno, pues gracias José Manuel que ha estado con... A recordar el concurso de lectura el día jueves a las 3 de la tarde en el distrito 0705, es un concurso abierto, ojalá los hijos o los nietos de ustedes participen en ese importante concurso. Bueno, motivar a los padres. Tenemos un proyecto de crear una pequeña biblioteca en Gecemaní, vamos a tener ahí un librero para que la gente que vaya a orar pueda tomar un libro, una revista y pueda tener cierta reflexión porque la lectura lo es todo. El que no lee no tiene derecho a la palabra y dijo la madre Teresa de Calcuta lee y conducirás, no leas y será conducido. Ya, excelente. El que no lees lo manejan y por eso precisamente estamos como estamos. Pues gracias José Manuel por hacer la invitación, por hablarnos de libros y de bibliotecas y de lo que aspiras como bibliotecario y como promotor de la lectura a través de Crefobi. Y que visiten las bibliotecas de San Francisco que la hay. Sí, gracias por estar aquí con nosotros, a ustedes amables televidentes, gracias. Y saludar antes de irnos a la pausa a los amables televidentes que nos contactan a través del WhatsApp, Reinaldo Hernández de Hostos. Él nos envía que el alcalde oculta nómina, Hostos, hace un año había solicitado de manera formal la nómina del ayuntamiento de aquí, sin resultado, el regidor Heriberto Antiguo acudirá a los tribunales amparados en la ley 200, libre de acceso a información pública para que el alcalde César Castro Guiro entregue las diferentes nóminas las cuales aseguró evidencia el desorden financiero que las autoridades de la alcaldía ejecutan con los fondos municipales. Aquí está anexado lo que es la misiva que enviara el 28 de mayo 2017 ya hace un año ciertamente en este mes. Jan Paredes, buenos días para mí. Fue un placer más que un honor compartir con usted el programa de ayer, hacerlo en vivo, fue una experiencia agradable. Gracias, Jan. Además, nos envía que la agresión física de la que fue objeto la periodista de CDN 37 de Yanira López cuando habría un hecho en Santiago. Bueno, Jan, ciertamente es un problema. Ahí tenemos a Raquel Ortega que envía la foto de su querida hermana que está de cumpleaños Marleni Ortega de Indicaciones. Y oye, ¿cuál le pone? Hola, Nueva Escuela. Nueva Escuela. Felicidades. Qué bien, felicidades para Marleni Ortega. Aquí tenemos también a Melvin Guzmán. Buenos días para ese grandioso staff. Considero lo acaecido en la Cámara de Diputados en el día de ayer como una burla más a la inteligencia del pueblo dominicano, ya que los supuestos legisladores que tienen como función valga la redundancia legislar en favor del pueblo. Dominicano en evidencia una vez más que son piratas y corsarios capaces de actuar sin el más mínimo grado de pulcritud para alcanzar sus deseos más oscuros. Como joven siento vergüenza de saber que el segundo poder del Estado esté integrado por personas de esta calaña. Melvin Guzmán, muy conciso y preciso. William Hernández, buenos días a todos. Nos envía un video que luego lo estaremos viendo. Cristina Deniz, Organización Toribio Camilo, buenos días, agradeciendo el programa de mañana por darnos soporte para alcanzar una de nuestras metas en la Organización Toribio Camilo, gracias. Gracias a usted por estar ahí en sintonía. Bueno, señores, vamos a una pausa y regresamos con mayor contenido. Gracias. Gracias.